Manuel Mejías, portavoz del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, ha dado a conocer los asuntos acordados en la Junta de Gobierno Local celebrada en el consistorio. En primer lugar, Mejías ha informado de la adjudicación de terrenos con destino a la instalación de una estación de gas. Por un lado, se ha adjudicado el expediente de contratación que teníamos ya iniciado de concesión de uso privativo del dominio público de una porción de terreno de 4x2 y de una altura de 2,5 metros, de la finca denominada Charco del Bicho, con destino a la construcción de una estación de regulación aérea a instancia de la entidad mercantil, distribución y comercialización de gas Extremadura. Por otro lado, se ha tratado la enajenación de parcelas de una concentración parcelaria. Se ha aprobado la enajenación de parcelas rústicas, en concreto de la número 82, 84, 91 del polígono 500 dones de nuestro término municipal, que son parcelas de la concentración parcelaria Zújar-El Molar. Además, se ha aprobado la gestión del punto limpio de la ciudad. Por otro lado, se ha iniciado también el expediente de contratación para la gestión indirecta del servicio público de centros de recogida y reciclaje o el denominado punto limpio. Por último, se ha aprobado la norma para la instalación de una barra en las fiestas de la localidad. Por otro lado, se ha aprobado también las normas para la autorización de la instalación de una barra en la caseta municipal durante las fiestas de Santiago y Santana 2012. Gracias por ver el video.